Buenos días, licenciado Cisnero. Me da gusto saludarle por medio de este video alusivo al Día del Bibliotecario. Soy la encargada de la Biblioteca, licenciado Renito Juárez García, número de colección 4722. Para mí ha sido y es un trabajo muy satisfactorio el servir aquí en la Biblioteca de la Colonia Mayo Aguilera, municipio de Juárez, Chiapas. Es una satisfacción este trabajo de servirle a las instituciones escolares que hay en esta comunidad, como es el preescolar, secundaria, primaria, el telebachillerato. Es un gusto poder apoyar a los alumnos en el círculo de lectura, en investigaciones para sus tareas, en el préstamo de libros para llevar a casa, extenderle sus credenciales para que puedan prestar sus libros. Es algo muy hermoso, muy bonito este trabajo. Me dio gusto saludarle. Que tenga buen día.